¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a Pure Gaming. Hoy estamos aquí en la Madrid Games Week y es viernes. Así que tenemos todo el fin de semana por delante para probar un montón de juegos. Algunos ya han salido al mercado y otros están por estrenar. Así que vamos a darnos una vuelta por la feria. ¡Vente con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos aquí con dos asistentes a la Madrid Games Week 2014. ¿Qué juegos habéis podido probar por ahora? Pues como vinimos también el jueves, probamos el Evolve, el Alien Isolation también lo probamos, el Smart Bros. ¿Cuántas horas lleváis esperando? Pues van a ser ya dentro de nada tres horas. Casi cuatro. Casi cuatro. ¿Cuál ha sido el que más os ha impactado, el que más os ha gustado, por así decirlo? Evolve, sí. ¿Y vosotros a qué jugáis? Al Battlefield, FIFA, NBA, un poco de todo. Los Dutty, Fallout, FIFA, Battlefield, Final Fantasy... El Candy Crush también, el Candy Crush. Sí, Candy Crush también. ¡Candy Crush no es un juego! Yo he estado toda la mañana en la zona indie, probando juegos españoles y demás. También he estado en la zona de Disney Infinity, porque la verdad es que tengo 21 años y me gustan los juegos de críos como el que más. Viendo la cantidad de gente que ha venido a este evento, que de hecho hoy están todas las entradas agotadas, sí que se está cambiando un poco la manera de ver el gaming, ¿no? Incluso algunas empresas están apostando por los eSports. ¿Vosotros qué pensáis de los eSports? ¿Son un deporte, no lo son? A ver, deporte como tal no lo es, pero es una competición como otra cualquiera. ¿Qué plataformas sois? ¿Más de PC, más de consola? Consola, Xbox y PC. Xbox sobre todo. Xbox y móvil. Yo solo juego PC, Steam, por supuesto, que Steam nos ha dado el poder tener muchos juegos a precios super baratos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, seguid a Pure Gaming, sabéis que están aquí a la orden del día, tienen su stand aquí en la Madrid Games Week. Claro que sí, hombre, intentadlo por ella, es muy maja, hacedlo. ¡Gracias, gracias! Tenéis que seguir a Pure Gaming, por supuesto. Buscais Pure Gaming y ya sabéis, a seguir a estas chicas tan majas. ¡Suscribirse! Seguid el canal y tal, que está bien, y el blog y todo. ¡Seguidles! O sea, seguirnos, os lo está diciendo Alistair. No hace falta que os diga nada más. Claro, hay que apoyar a los nuevos y además una chica super maja, otra que está detrás de la cámara que no se le ve, así que sí, darle un follow en Twitter, hay que leer los blogs y nada. Os lo dice Sariña, eh, no os lo estoy pidiendo yo, eh. Estoy un poco presionada ahora mismo. Bueno, pues nada, que eso chicos, suscribiros, que esta gente está trabajando a tope. Ahora tú me pones aquí la dirección y esto se pone por aquí, yo luego te retuiteo y ya está. Seguid a Pure Gaming, por supuesto, pero sobre todo, recordad que sois muy guapos y muy guapas, todos, guapísimos.